Siguiendo hablando de Beccio, sabemos que firmó finalmente su desvinculación de Racing después de ausentarse en varias oportunidades de los entrenamientos de la pretemporada y ahora busca un nuevo club para seguir con su carrera profesional a los 35 años El entrenador de la academia, Gustavo Costa, decidió apartarlo del planter a pesar de que en primera instancia había declarado que iba a ser parte del proyecto para la temporada 2024 Los contestantes faltas hicieron perder la confianza del técnico por el mediocampista La decisión fue difícil, con una edad importante ya no era más un pibe de 20, declaró su representante Sergio Lamy con respecto a la solidaridad de Beccio que no tuvo muchos minutos de juego por lesión y el mal estado físico Las razones las explicará Emiliano porque son de índole personal pero no hubo ningún tipo de conflicto ni problema se planteó por iniciativa de Emiliano, particularmente de él y llamamos al acuerdo Racing también lo entendió, lo comprendió desde el lado y nada más que agradecer No obstante, ya hubo dos sondeos por el futbolista, uno de Unión de Santa Fe, dirigido por el Kili González, quien desde el club asegura que era muy difícil contar con él y quedó así descartado Unión Española de Chile, en donde ya estuvo durante el 2012 quien no va a querer a un futbolista como Emiliano Beccio considerado que es un jugador que está plenamente activo y es ídolo de una institución tenerlo de vuelta sería increíble, expresó Miguel Ponce entrenador del club chileno, quien lo quiere para su equipo Seguimos repitiendo La jornada de ayer, Emiliano Beccio firmó la recesión de su contrato que lo unía con Racing Club y quedó en libertad de acción En él, que fue una decisión personal según se reveló, agresió a los dirigentes y ex compañeros y en especial a Víctor Blanco por el apoyo que recibió a lo largo de la recuperación de su lesión del ligamento de la rodilla que lo tuvo a maltraer en casi todo el 2023 Beccio recién reapareció en la etapa final del año pasado época en la que ya se había ventilado de alguna manera por los entonces entrenadores Fernando Gago y algunos referentes del plantel académico es muy difícil llevarse bien con todo el mundo a veces podés tener una discusión por algo todos los seres humanos tenemos un ego muy grande y los futbolistas multiplicado por 10 tuvimos nuestras charlas porque uno se equivoca pero siempre con respecto humildad, ganas de crecer y de lo que Racing le vaya bien es lo que ha manifestado en las entrevistas con el flauta al mismo tiempo se refirió a su accionar con Gabriel Arias Leonardo Sigali, Iván Piyud y Gabriel Auche les tengo muchísimo respeto y agradecimiento porque me bancaron en la etapa de recuperación que fue larga no teníamos ningún inconveniente muchas veces se sobredimensionan cosas que realmente no pasan teníamos discusiones como todo el mundo hay veces que algunas cosas no te gustan o no les gusta al otro pero cuando entras a la cancha lo dábamos todo por otra parte Betzo fue consultado por la demora para volver a las canchas respuesta que quedó sujeta directamente a Gago fue una decisión del entrenador en su momento no me enojé como podía pasarle a cualquiera porque los jugadores somos egoístas y queremos jugar tal vez no estaba al 100% para jugar y Fer no creía que estaba para cumplir mirándolo desde lejos quizás no lo estaba sobre el flamante técnico de Chivas de Guadalajara que lo elogió tiene conceptos futbolísticos que no se lo vi a nadie va a seguir donde quiere y siempre lo va a desear y le va a salir lo mejor ¿por qué tomó la decisión de irse de la entidad de Avellaneda? a veces uno siempre siente que lo mejor es irse y probar en otro club en un punto sentí que en Racing habían dado todo lo que tenían que dar y hubiese sido injusto si me quedaba fue una decisión totalmente personal yo la sentí así lo hablé con Blanco con Víctor y me entendió como siempre mucho no le gustó al principio y es normal pero siempre me ayudó y ahora me dio la posibilidad de salir hay ciclos que se cumplen y hay que salir por el bien de uno y del club en tanto remarco que no lo llegó a hablar con Gustavo Costa al que le agradeció por algunas palabras de elogio y que estuvo públicamente con él el mediocampista de 35 años que está listo para competir al máximo nivel y no descartó continuar en el fútbol argentino o escuchar propuestas desde exterior en medio de rumores de un posible interés del fútbol chileno lo que dijo es hemos hablado con algunos clubes pero todavía no hay nada concreto tomaremos la mejor decisión a nivel familiar estoy preparado de la cabeza y físicamente me siento vigente estoy un poco baleado tengo la casa complicada pero puedo dar más es lo que dijo de hecho además aclaró que no jugaré a Nules ni en Independiente por sus sentimientos en Rosario Central y Racing pero admitió que no es momento para retomar al canalla tengo que ser realista es el último campeón y mi puesto está muy bien ocupado por el señor Malcorra que lo hizo en un torneo excelente por ahora lo voy a ver desde afuera por último se reveló que tiempo el equipo argentino lo tentó para mantenerse en el medio a Sebastián Grassini quien lo llamó para ir a Platense le agradecí y le dije que estaba entre las posibilidades ¿por qué no? le avisé que no me quería apresurar tomarme unos días uno nunca sabe lo que puede ser el destino las palabras de Betzio jugador amado por el flauta Flores flauta López que quiere tenerlo siempre en su querido rojo de Avellaneda lo cierto es que siempre tuvo un un agradecimiento y por su lección allá en el 2023 cuando había jugado apenas 6 partidos como titular Gustavo Costa apostaba también por él en esta pretemporada que le serviría mucho al jugador para lograr un mejor estado físico eran labores que le hubiesen venido muy bien tras aquella ruptura de ligamentos anterior de la rodilla izquierda sufría en octubre del 2022 durante un gran partido frente a Colón fue un año duro esta la lesión nunca me ha lesionado tan grave tuve personas que me acompañaron para salir adelante el club fue increíble lo tuve a Capria muy cerca y me ayudó mucho por último también reveló que llegó a tener un diálogo con el hoy el entrenador Gustavo Costa no habló lo cierto es que Beccio hoy se aleja del club de Avellaneda y busca un nuevo camino y veremos donde lo tendremos a Beccio lástima que no ha tenido continuidad en los últimos años que podría haber demostrado un poquito más de su jerarquía futbolística que no ha tenido que no ha tenido